La principal novedad de esta nueva edición de los Premios Comarcales es que se establece una categoría más, ya que este año se han incrementado las localidades que conforman nuestra comarca, con la inclusión de San Martín del Tesorillo, por lo que se establecen ocho galardones, uno por cada municipio. Como en anteriores ediciones, los ciudadanos de la comarca han sido los encargados de elegir, a través de la página web, los ganadores de cada categoría. La votación, hay que decir, que ha sido sorprendente la cantidad de votos que hemos recibido. Hemos recibido casi un total de 10.000 votos, unos 9.657. La verdad que la gente ha respondido, mostrando su preocupación por defender lo bueno que tenemos en nuestra comarca y que se sienten identificados, sobre todo con todos los nominados. Así, el Premio de la Presidencia ha correspondido al Consorcio de Bomberos, por su actuación en el incendio de Indorama. En la categoría de Labor Social y Solidaria, la Asociación Betania ha sido galardonada por su dedicación a la atención de personas en exclusión social. En cuanto al Premio de Igualdad, ha sido concedido a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Ken, por su trayectoria de lucha en la igualdad de género y contra la violencia machista. El galardón de comunicación se ha otorgado a Juan José Tellez y el de Labor Artística a Brisa Fenoy. El apartado de Excelencia Empresarial se concede a Queso To Grande y el de Fomento del Turismo y la Sostenibilidad a la Asociación de Hosteleros de Palmones. Finalmente, el quinto premio comarcal a la labor cultural ha sido para Alcultura y el del mérito en la práctica deportiva para Jennifer Gutiérrez.